Estamos aquí con nuestro primer invitado, que es OVNI, de los correctos señores, que... ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, qué chulo! Nos sentimos muy, muy contentos de tenerte aquí, porque prácticamente tú eres parte de una institución, tú sea, tu persona es una institución en la República Dominicana, cuando se habla de SLAB. Gracias. Exacto, y entonces tenerte aquí realmente nos encargan a esta noche, y vamos a hablar de lo que viene ahora, vamos a hablar de la etapa que van a concluir, del espectáculo de mañana y de los planes futuros que tú tienes. Bueno. Buenas noches, entonces, OVNI. Antes de todo, feliz Navidad a todo el mundo, y felicidades y saludos a todos los Facebook viviendos que tenemos hoy activos por ahí. Gracias a ustedes, primero que estén en jugación. ¡Sí! Muchas gracias por la invitación. Claro. Un honor para mí estar aquí en jugación. Te quito del afro. Allá. Muy bien, un nuevo paquete. Te van a conocer y yo dije, no te van a conocer. No, yo dije, no, no, la dicen, tal, no, 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 no. Pero es más aprendizaje, no, 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 así que... Ya. Está un muchachito ahora. Muchachito. Y eso es lo que él es. Eso es lo que él es. Bien, y muy agradecido por la invitación y gracias. Estoy aquí para el motivo más de la visita de ponerse mismo para hablar de Experiencia No se improvisa. Es el último show del dúo Experiencia. Yo y mi colega básico no puede estar aquí con nosotros esta noche y estar cumpliendo el compromiso. Dentro de lo correcto, como colectivo de música independiente de G-PAP en República Dominicana, nosotros accionamos como dúo. Siempre hemos sido un dúo de G-PAP de ARD. Y bueno, luego de 15 años de carrera, y tres álbumes, y dos mistakes, y bueno, todos los que hemos colaborado en poderar los productos de lo correcto, decidimos ya en el 2008 a emprender carrera individual, hacer por primera vez nuestro producto solo. Por ejemplo, en mi caso, luego voy a estar experimentando más de 20 años en G-PAP, trabajando en grupos y en colectivo, y con esa mentalidad y esa filosofía, por primera vez voy a poner todo lo que he aprendido, toda mi experiencia, todo lo acumulado y eso, en un producto mío solo, como solista por primera vez. Entonces, Basito también va a estar experimentando lo mismo, en el 2018 cada uno viene como algo diferente. Entonces, queremos despedir ya en el 2017 con un gran concierto, una buena despedida del dúo, por lo que vale este ciclo. Ok, muy chulo, muy chulo. Pero aparte de eso, Ovi, yo te vi en películas, y bueno, el actor y todo eso. O sea, tú tienes una serie de facetas, ¿no? Aprendiendo siempre en la vida, no siempre tiene que tener la posición que aprendí, porque eso ayuda a avanzar. Yo, gracias a Dios, he conocido a gente como Laina Ferran, he trabajado en el laboratorio de actor con ella, y como su esposo, Esa Simón, y el documentalista Oscar Grullón, y bueno, a través de ello, he aprendido muchas cosas que no han servido para, para, para desenvolverme en ciertas áreas, que, que ni tenía ni idea antes, tú me entiendes. Entonces, ahora, gracias a Dios, tengo la oportunidad de trabajar en el cine y en el teatro. Soy aprendiz de actor, no puedo decir que soy actor, es un rango muy técnico, se lo preocupo mucho. Claro. Estoy aprendiendo. Y en lo que voy en el proceso, gracias a Dios, me ha dado, me ha dado la gracia de, 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 de dejarme experimentar en proyectos profesionales. Y bueno, ya hasta ahora llevo cuatro, el largometraje, que he mandado el papel, gracias a Dios. Y viene otro por ahí en enero, y bueno. ¡Guau! Bien. Y con Raine Ferran, he estado ya en las tablas del teatro, ya, por tres ocasiones. No, 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 no. Si, eh, Pogny, manifestaste que tiene alrededor de quince años que iniciaron con, con el colectivo de los correctos. El, el, el colectivo de los correctos tiene ya diecisiete años. Diecisiete años. Pero dentro del colectivo como dúo, Vasco y yo somos un dúo experiencia, como dúo, eh, eh, accionamos a partir del 2002. Por ende, y tenemos quince años como, como dúo. en lo que es el movimiento del GEPAP, porque lo correcto es un colectivo de artistas, de diferentes artistas, traperos, unidos por el bien posible común, buscando las formas de cubrir nuestras necesidades artísticas, así que empezamos en el 2000. No había una entidad que decir que pusiera los ojos en el GEPAP, no había un medio que estuviera interesado en el GEPAP, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a crear a nosotros mismos nuestra propia entidad, nuestra propia compañía. O sea, que lo correcto es la pionera en el colectivo. Bueno, gracias, podemos decir que sí. Humildemente decimos que sí, nosotros empezamos en un momento donde ya el GEPAP tiene una historia en la República Dominicana con muchos proyectos que habían impactado, pero al nivel que nosotros lo intentamos llevar y logramos todavía no se había llevado. Fue el lugar oposicional ya en la sociedad, inclusive. En los medios que lo crean de una forma profesional, inclusive, y que vean la música y la cultura del GEPAP más que como una moda o algo simplemente pasajero, como una profesión. Nosotros nos preocupamos por eso y buscamos la forma de subir ese nivel. Y como compañía independiente del GEPAP, empezamos así mismo, fue buscando la forma de cubrir nuestras necesidades artísticas, pero es que definitivamente, si tú no sirves para aportar, tú no sirves para vivir, entonces uno va aprendiendo, aportando, aprendiendo, poniendo, quitando, quitando y dando y abriendo pasos, cosas, algo. Brevemente, ¿cómo evaluaría ese transitar desde el inicio hasta ahora? De lo que sería el objetivo de lo correcto? Bueno, nosotros lo evaluaría como una universidad. O sea, a partir de ahí se han surgido muchas cosas, a partir de ahí nosotros mismos hemos aprendido y hemos hecho muchas cosas, el GEPAP me ha abierto la puerta para muchas cosas. Por ejemplo, yo estudio periodismo y trabajo periodismo independiente también, soy director y trabajo en muchas áreas del periodismo independiente y también como actor, pero lo que más me ha abierto la puerta, inclusive en esas áreas, es mi, 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 ser rapero, ¿entiendes? Hacer el arte que yo hago y representarme como lo represento. Entonces, me ha llevado a hacer lo que soy hoy en día y cada uno de los miembros de los correctos que estamos dispersos en el mundo y muchos de nosotros están en diferentes países y todo eso y independientemente de lo que estén haciendo, con lo primero que todo el mundo lo identifica y se identifican como un rapero, miembros de los correctos, el diseño de San Domingo de los correctos. Obni, hablaste de que en el 2018 vienes con nuevos proyectos, yo quisiera escuchar un poco de que se trabajan esos proyectos, si son CD's... Si, viene mi primer álbum solo, mi primer álbum como solista, se llama Catarsis, el álbum. Catarsis porque es una depuración de todo lo aprendido y todo lo aplicado, entonces aplicándola ahora mi nueva versión de yo solo, entiendo. Se llama Catarsis porque trabajé con Lorraine Farraga en el laboratorio de doctor en una escuela que se llama Catarsis y fue un proceso mediante el cual aprendí mucho las cosas que sé, como artista y como actor. Y bueno, me gustó mucho el término y aprendí mucho, aprendí mucho bajo esa filosofía, por ende me supongo mucho con eso, por eso mi primer álbum se llama Catarsis. Suponemos, por último de mi parte, que no hay ningún problema con Básico, si no... No, inclusive, ni algun cuenta con la producción de Básico, de Fernando el dictador. Tengo colaboraciones con Básico, con Sin Fin, también, de los correctos. O sea, es como una... Nosotros somos una familia de amigos. La inspiración de nosotros es un grupo legendario de Estados Unidos que se llama U-Tan Clan. U-Tan Clan son un grupo de raperos que se proyectan como grupo que está considerado el mejor grupo de todos los tiempos. Pero cada uno de los miembros es un artista particular también y cada uno de los miembros han aprendido su carrera como solista súper exitosa. Y con el apoyo de todos los miembros. Así trabajamos siempre en la filosofía de lo correcto. El primer álbum de lo correcto como colectivo fue en el 2003. Todos juntos, juntos, o sea, lo correcto. Se llama Unión Individual, el primer álbum. Entonces, a partir de ahí empezó el libro, se salió un álbum de todo en Villamán, de Sin Fin, un álbum de Experiencia como Dubo, otro álbum de Junta de Vecinos, otro álbum de la Facultad como Dubo. Y luego, en el 2006, volvimos y lanzamos otro álbum como lo correcto. Decidimos promover, hacer álbumes todos juntos como grupo para darle fuerza en nombre a lo correcto. Pero cada uno emprendió su carrera dentro de lo correcto y con el apoyo de todos. Por ejemplo, cuando tocaba el álbum de Beethoven Villamán, todos trabajábamos en el álbum de Beethoven Villamán. Y trabajábamos en la proyección de Beethoven Villamán. Cuando tocó el álbum de Experiencia, todos trabajábamos en el álbum de Experiencia. Cuando formamos un álbum de Videoclip como Dubo Experiencia, el equipo completo de lo correcto trabajábamos en el videoclip. Aunque no salieran en el videoclip, seremos nosotros, ¿entiendes? Hacer la filosofía de nosotros. Ahora mismo, independientemente de que todos estamos en diferentes ciudades, en diferentes de todos, todos nos apoyamos unos con otros, y nos reposteamos el asunto y nos estamos comunicando siempre. Y yo no saco un producto sin que ninguno de mis hermanos lo observe, no oigan, y me den un disco bueno en donde quiera que tenga, por ejemplo. Y así sucesivamente, siguiendo la filosofía de una familia de amigos. Realmente, yo, bueno, yo tengo poco tiempo conociendo a este grupo, creo que desde diciembre, como así, bueno, dentro de, ya para hablar con ustedes, es desde diciembre por ahí, no hace un año. Ya, vamos, porque antes de eso... Ya llevamos un año a comprar bicocho y compré por año. Sí, no, claro que sí, pero es lo que más que me lo dijeron muy tarde, ¿no? Pero, eh, o sea, antes ya yo lo conocía porque lo veía mucho en YouTube, y lo veía en la televisión porque antes estaba en YouTube, pero sí estaba en la televisión, sí lo veían o todo ese tipo, en todos esos medios. Y, realmente, cuando yo regresé acá, cuando yo vi acá... Ah, le están haciendo una pregunta. Ah, le están haciendo una pregunta. Ok. ¿Verdad? Ok. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Déjame darle una idea. La idea mía es, eso mismo, lo que me gustó cuando conocí a Tony, fue la filosofía de la idea que ustedes tienen. Realmente, en los circunstancias, tal vez de lo mismo que tú me estás explicando, yo estoy mirando que es una cuestión... Sí. ...bien estructurada. Y, a mí, realmente, uno... Las personas preguntan a mí, yo, ¿Casta, por qué tú estás en este medio? Y, como se me cuesta un poco raro, es como que no tengo los estándares, ¿sale? Como que no se lo tiene, pero... Tengo, no, no, como... O, bueno, el perfil, o no sé qué. Y, ¿por qué te estaría diciendo? Bueno, pues, creo que me gusta la filosofía de Hillary, ¿no? De... del hip hop, y, o sea, me gusta un poco de eso, y me gusta... de eso. Me gusta un poco la filosofía. Y, ya, dentro de ustedes, he visto que, realmente, una cosa bien estructurada, y... me gustaría que las demás personas vean, realmente. Porque la gente se hace mucho juicio. De valor, sí. De valor, sí. De valor, sí. Mirar, realmente, adentro, lo que está pasando, y el valor que tienen estas personas. Que, realmente, o sea, estos muchachos, realmente, tienen mucho valor. Muchos valores. Muchísimas gracias. Hay que ver más allá de lo que está a simple vista. Sí, simplemente. Sí. La pregunta... Me preguntan en la red, que si la trayectoria de lo correcto es universidad, si te consideras graduado en hijo. Mira, yo soy hip hop, yo no soy graduado en hip hop. O sea, tú estás viendo en hip hop, aquí en carne y hueso. En cualquier faceta de que tú lo quieras entender. En tu idioma, con tu jerga, con tu código, con tus costumbres, porque soy dominicano. Pero yo no te grabo en hip hop, yo soy hip hop. ¿Ustedes cualquiera puede estudiar contigo lo que es hip hop? Si quieres decir... O sea, de hecho. Uno lo pasa. De hecho, déjame decirlo, que yo eso... Yo sé que... tú fuiste que ayudaste a los muchachos que fueron en la batalla de gallos de Red Bull. Ellos lo resaltaron en una entrevista en otro medio. Ellos también dijeron que estuvieron contigo. O sea, tú dándole clase a ellos. No, me voy a quedar de clase. Discúlzame, no. Es simplemente transmitiéndole algo de lo que yo he aprendido. No, exacto. Algo de lo que yo he aprendido por él. Tengo mucho más tiempo que yo en el juego. Y uno, como dicen por ahí un viejo dicho, él ya lo sabe más por viejo que por diablo. O sea, él acepta su marulla porque tiene más tiempo que nosotros aquí. Exacto. No, no por nada. Entonces, bueno, la experiencia como se dijo, como el concepto de mañana, la experiencia no se improvisa. Y tuve la oportunidad, entonces, gracias a Red Bull, que valga la cuña. La cuña, pero está bien. Porque esa tuya siempre apoya. Gracias a ellos tuve la oportunidad de tener un acercamiento con ellos y de retocar inquietudes, de preparación, transmitir un poco de la preparación de lo que yo he aprendido y eso para que ellos lleguen un poquito más reforzados y adquieran un poco más. Siempre es bueno aprender y yo también muy abierto a aprender. Y fue muy bueno. No, ellos realmente resaltaron eso bastante. Y bueno, ellos le encantó. Bueno, y tú eres una buena participación, señores. ¿Que vienes? Esos muchachos realmente sobran un relamo o sobre cualquier cosa. No, eso es... El cristal es una disciplina. Exacto. Y ellos se le conocieron. Es una disciplina. Se le conocieron eso, que necesitan mucha preparación. Gracias a ellos tuve la oportunidad ya en el año 2010. El día de hoy básico de dar un curso de taller de G-Pub en la Ciénaga, Baraona. Y eso fue por vía de la Fundación Taiwei, que hace un trabajo muy interesante allá en la Ciénaga, Baraona, de encoderamiento de la juventud. De encoderarlo con recursos y con cosas que ellos van necesitando. Y se dieron cuenta del intento que tiene la juventud de ir con el G-Pub. Entonces, por vía de la Vene Fernández, llevaron a nosotros lo correcto. Y bueno, tuve la oportunidad de dar un curso de taller muy interesante allá en Baraona. Trabajé conmigo desde 14 años hasta 25 años de edad. Y los resultados fueron muy, muy positivos. Entonces, nada, vamos a despedir ya la... ¡Ay, Dios mío! Recuerden mañana, mañana a partir de las 7 de la noche. Experiencia no se improvisa. El último show de Experiencia como dúo de lo correcto. Tendremos invitado especial Kashmir de Canon. También tendremos la participación especial de Chef Siri y de Kililín. En los platos DJ Hados y DJ Venerable. Presentación y animación de Aya Forastero y Rafelina Costa. 200 pesos por persona, VIP, 2.500 pesos. Incluyen repudio en la entrada. Cualquier cosa nos podemos ubicar en todas las redes sociales. Cabina 34 Radio, OVNI, LC. Respondemos DM. Con todo Rachel, Charlin, todo lo que ustedes quieran. Y activo para todos ustedes. Ellos ya saben lo que hay. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Nos fuimos, Ángel. Me lo voy.